Cuando comenzamos todo era perfecto, ahora no me invitas ni para un café Ya que estamos juntos bajo el mismo techo, yo no sé qué he hecho, pero no me ves Ay, ¿por qué tomarse todo tan a pecho? Siempre me dijiste pero no escuché Y ahora me dejas el corazón desecho, yo me vuelvo loco por volver Ahora no me invitas ni para morir, ya que estamos juntos bajo el mismo techo Yo no sé qué, pero no me ves Ay, ¿por qué tomarse todo tan a pecho? Siempre me dijiste pero no lo escuché Y ahora me dejas el corazón desecho, yo me vuelvo loco por este adentro Mi vida va a morir, ya que estamos juntos bajo el mismo techo Y ahora vamos a intentar seguir lo que das Pero no te doy uno, ya que estamos juntos bajo el mismo techo Pero no te doy uno, ya que estamos juntos bajo el mismo techo No te doy uno, ya que estamos juntos bajo el mismo techo Yo no te doy uno, ya que estamos juntos bajo el mismo techo Y ahora me dejas el corazón desecho, yo me vuelvo loco por este adentro Yo no te doy uno, ya que estamos juntos bajo el mismo techo Y ahora me dejas el corazón desecho, yo me vuelvo loco por este adentro Y ahora me dejas el corazón desecho, yo me vuelvo loco por este adentro Y ahora me dejas el corazón desecho, yo me vuelvo loco por este adentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!